Mientras el Partido Nuevo Progresista impulsa el sí en el referéndum de agosto, el Partido Independiente puertorriqueño anunció que no habrá rincón de la isla, al que no llegarán con su mensaje exhortando a la gente a votar dos veces no. Para discutir este y otros temas me acompañan María de Lourdes Santiago y María Milagros Charbonnier, quienes aceptaron el reto y se lo dicen en la cara. Ahora, comenzamos porque este caso particularmente en el Tribunal Federal ha planteado la discusión de lo que sería limitar el derecho a la fianza, incluso también estamos hablando de la pena de muerte. Hay un error, hay una persona que estuvo encarcelada y aparentemente no es la persona que aló el gatillo. ¿Qué refleja esto? ¿Hay que limitar el derecho a la fianza? En primer lugar, muy buenos días a ti y a todos los que nos están escuchando. Yo creo que esa es de las primeras cosas que le llegó a la mente a la gente, que esto coincidiera con la votación que vamos a tener el 19 de agosto. Para que una persona sea encarcelada sin derecho a fianza en el sistema federal, que es lo que se propone en Puerto Rico, lo único que se necesita es una cintila de prueba. Ese es el mínimo de prueba, esa es la posibilidad de que quizás esa persona haya cometido ese delito. Y en este caso se debía a la identificación alegadamente hecha por su cómplice, pero no había mediado una confrontación personal, había sido una identificación fotográfica. Y esto habla de lo frágil que es el sistema de justicia y de los errores terribles que se pueden cometer. ¿Usted cree que María Milagro Charbonnier erra a la hora de considerar como bueno limitar el derecho a la fianza para combatir el crimen? Y lo hemos hablado en las cámaras y fuera de las cámaras. Bueno, yo le doy, ¿verdad? El partido de independencia puertorriqueño va a hacer su campaña y pues estamos en una democracia, su ley. Y el que quiera creer una cosa, pues cree una cosa. Lo importante es que el pueblo vaya a votar y que se le dé la oportunidad de votar. Déjame decirte que eso que acabas de decir, de que se ha desestimado ese caso contra esa persona, no es el único. Este año se han desestimado unos cuantos. Obviamente tiene mucha relevancia porque se trata de un muchacho que impactó a la sociedad y su asesinato. Pero pasa, no digo yo todos los días, pero pasa varias veces durante todos los años que se desestiman acusaciones antes de erradicarlas y en vista preliminar también. Porque el proceso da unas garantías para que el acusado se pueda defender. Hay unos errores graves en el delivery, en lo que se le está comunicando al pueblo. Aquí no se está eliminando el derecho a la fianza. Es más, el que está acusado de asesinato entra con su derecho a la fianza. Lo que pasa es que el juez le van a dar unas herramientas para que pueda, de acuerdo a unos parámetros de peligrosidad, establecer que esa persona no tenga ese derecho porque no se lo merece porque es peligroso para estar en la calle. Tampoco se ha dicho que va a eliminar el crimen. Es una medida adicional. Hablan de números. Mira, yo no puedo decir que en estos momentos en Puerto Rico hay números respecto a eso, pero no tiene necesidad de tener que haber números. ¿Y por qué si no hay números y no hay hechos que lo puedan sustentar? ¿Por qué favorecer una enmienda? ¿Cómo un pueblo vota para quitarse derechos? No necesariamente tiene que haber números. Hay estudios. En otras jurisdicciones hay estudios. Y no se basa en números. Se basa en la conducta delictiva. ¿Cómo usted convencería, por ejemplo, a una persona como María de Lourdes Santiago para que vote sí por limitar el derecho a la fianza? A María. Pues yo le diría, mira María, aquí no se está eliminando el derecho a la fianza. Se le está dando unas herramientas a los jueces, una discreción. Y todos los días los jueces ejercen su discreción en el tribunal. Y tú lo sabes, María, todos los días. En vista preliminar, en vista de causa. Es más, en el proceso del juicio. Primero, si hay números, hay cifras provistas por la Oficina de Servicios con antelación al juicio. Y creo que menos del 3% de las personas imputadas incumplen las condiciones de la fianza. No porque cometan delito necesariamente. No se reportan con su oficial probatorio. Van a sitios a los que no deben ir. Y en este caso particular, de este joven que estuvo... Mira, yo estuve presa en la cárcel federal por un mes. Por desobediencia civil. Y eso tú no se lo deseas a nadie. Uno está allí, en caso de desobediencia civil, por convicción. Porque uno cree que está haciendo lo correcto. Pero quitarle la libertad a alguien. Este no fue un caso desestimado por un tecnicismo, porque luego... Es que se equivocaron de plano. No era la persona. No había razón para que se hubiera ordenado su encarcelamiento en primer lugar. Y exponer a alguien, a ese sufrimiento, a lo que significa para la familia. Hay que pensarlo. Aquí la privación del derecho a la fianza no es garantía de absolutamente nada. No es lo que necesitamos. La culpa de que haya criminalidad no la tienen los derechos de los puertorriqueños. Me tengo que ir brevemente. El caso del Chuchín. ¿Qué pasa en justicia? Hay quienes dicen que se le está corriendo rapidito con los casos rojos y con los azules como que están lentitos. Yo he sido consistente en decirle al secretario de justicia, y lo he dicho públicamente, tiene que avanzar en términos de agilizar los procesos de investigaciones. Entonces, óyeme, con los funcionarios públicos, sobre todo... Y el alcalde de la Alta PNP también, que hay una grabación que se dijo. Estoy clara en lo que tú estás diciendo, y yo he exhortado al secretario de justicia... ¿Luce politizado el departamento de justicia? Mira, yo no creo que sea politizado. Yo creo que quizás hay cierto temor en radicar ciertas acusaciones. Recientemente yo he visto un caso el sábado, que yo creo que hay un temor grande en radicar una acusación. ¿Y cómo el Héctor Ferrer llegó tan rápido? ¿Cómo el alcalde de Guánico llegó tan rápido? Pero fíjate, el Héctor Ferrer le combinó que fuera rápido, porque ya está fuera de ese asunto. ¿Y si le conviene al del Vega Alta y al Chuchín que sea rápido? Lo que es importante es que hay que agilizarlo, y los funcionarios públicos son los primeros que deben resolver esta situación. Yo creo que la impresión ineludible es que hay un elemento político que media en la atención que el departamento de justicia le presta a sus asuntos, y esto no le hace bien ni al departamento ni a la gobernabilidad del país. No transmite una idea de imparcialidad como debería ser. Sí o no es esta pregunta. ¿El alcalde de Guaynabo manejó el caso de la anciana que le dispararon los policías municipales también como manejó el del fraude aquí en la primaria? Hay diferencias importantes, yo creo que hay diferencias importantes. Tú eres terrible, pero hay diferencias importantes, pero creo que lo está manejando muy bien este caso de la anciana. ¿Terrible yo o el alcalde? No, terribles los policías, que disparan. ¿A qué pudo haber muerto esta señora? Es que esto es una cosa de no quererse. ¿Pudo haber muerto? Bueno, esto fue Timelo en la Cara, continuamos con más de tu mañana. Recuerde que las Noticias Univisión presentará el Junte Constitucional como parte de nuestra poderosa alianza mediática con WKQ 580 y el periódico Primera Oda. Se trata de un encuentro único donde primero coincidirán los seis candidatos a la gobernación en un evento transmitido en televisión nacional. Los aspirantes a dirigir el destino del país son cuestionados sobre sus posturas en torno a la limitación del derecho a la fianza y la reconfiguración de la rama legislativa. A pocos días del referéndum, los cambios constitucionales, llevamos a la pantalla de Univisión esta producción especial interactiva y en directo el 1 de agosto a las 9 de la noche. Junte Constitucional solo por Univisión WKQ 580.